Lorenzo Antonio ¿Cómo estás? Oye, qué gusto Y qué bueno que te alcancé A ver, porque te lo toco y te notas Sí, a ver, rápido Mira, aquí hay historias de la música Y de bailar Y de cantar Me encanta esta música, pues Oye, me dijeron por ahí Ya me espoilearon Que vas a hacer una colaboración Con banda Machi Bueno A ver, a ver, a ver ¿Quién sabe? No tengo de fan ahorita Yo aquí a escuchar la música Que a mí me gustan, ¿no? Oye, pero está bien padre En versión banda Vamos a jugar, ¿no? Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos Vamos a ir a la marisqueta Adelante, adelante ¿Lorenzo, cuántos años, Lorenzo Antonio Ya de ese juguemos a cantar? Pues, unos años ahí No sé cuántos años Seguimos a cantar Pero Si recuerdan esa canción O la de Rosas, tal vez Sí, claro Ya, ya, de adolescente Fue Rosas Podrían grabarla, ¿no? Es una bonísima Es una canción bonísima Que, pues Recordamos una gente Y me da mucho gusto eso ¿Y qué viene a ti cuando? ¿Recuerdas el momento En el que ganaste Tu bebé a cantar? Vamos a jugar Que es la canción Que yo escribí Para el festival Que llegamos a cantar En los ochentas Y dos herrosas también, ¿no? Dos herrosas de los ochentas Y luego la época De Juan Gabriel Que grabé canciones ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Cómo, cuándo y por qué? No sé Exacto Claro Exacto ¿Y ahorita qué viene? ¿Qué estás haciendo? Si para más de fan No me sigo aquí de fan Pero y la música ¿Qué onda? La música Voy a hacer show En Estados Unidos En septiembre Y espero venir muy pronto Para acá Para también hacer show Y cantar y bailar ¿Sigues colaborando Con tus hermanas También de repente ahí? Mis hermanas Están en tablas Dedicadas a la familia Tienen hijos Y este Pero aún sigo Cantando solo ellas En el show Muy bien Lorenzo Antonio Pues ¿Algún mensaje Para tu público? Los quiero mucho Vamos a cantar Esta noche Podemos cantar un poquito Porque es clásica La de vamos a jugar Son dos de rosas Que hablarán Son dos de rosas Que te brindan La mano izquierda Va adelante Y la derecha Para atrás Gracias Lorenzo Antonio Gracias 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 Gracias